Cuando dije que quería estudiar en la universidad, nadie de mi entorno creyó que una mujer trans pudiera lograrlo. Yo podía hacerlo, pero la mayoría no tuvo mayores opciones. Era trabajar en la calle o robar. Una amiga era muy buena preparando ceviche, así que se puso a vender, pero no vendió ni un solo plato. La gente le decía que no iba a comprar algo preparado por las manos de una mujer trans. Ante esta situación de emergencia, muchas han tenido que regresar a sus hogares de donde fueron expulsadas, pero tuvieron que volver para sobrevivir. Gracias por ver el video.